Estamos con la Escuela Municipal de Calchino Oeste, un pueblo que me ha recibido con muchas ansias. ¿Cuántos años haces que estás ahí, Marcos? Hace cinco años que estoy en Calchino Oeste. ¿Con cuántos alumnos contas? Y más o menos unos 35, 40 alumnos. ¿También en todas las edades? En todas las edades, sí, en todas las edades. Marcos, en este caso vos participás, ya creo que no debe ser el primero, has participado en programas de televisión de la ciudad de Córdoba. Sí, el año pasado participamos en un concurso que se llama Baila Córdoba, que se transmite por Canal 12. Logramos quedar clasificados, llegamos a la semifinal y después, bueno, perdimos, pero bueno. Y en ese caso, el año pasado, recórdanos, ¿qué grupo fue el que estuvo presente? Grupo juvenil, los infantiles, ¿cómo fue? Nosotros el año pasado estuvimos en la categoría infantil 2. Llegamos a la semifinal en conjunto con un grupo de Arroyito, un grupo muy numeroso, un grupo de una ciudad grande, por eso fue que por ahí nos fue complicado llegar a la final. Ahora, hablamos de este año, ¿qué pasó? Y este año, bueno, ya fuimos a clasificar, clasificamos, llegamos a la semifinal, estamos participando, el programa va a salir más o menos en un mes, el programa se transmite por Canal 12, los días domingos a las 6 de la tarde. Bueno, o sea que ahora Villa del Rosario y también Calchino Oeste está con la expectativa de verte a vos y el grupo, ¿qué presentaron? Presentamos una coreografía de malambo, un poco de baile, un resumen de lo que es el folclore. Bien, ¿y sumaste esto del malambo que se está usando mucho? Sí, sumamos esto del malambo, estamos usando el malambo femenino, estamos usando bombo, estamos usando baile, estamos usando todo lo nuevo que hay. Bien, sin duda que tenés el apoyo de la gente de Calchino Oeste, ¿no? Sin duda el apoyo de la gente, la municipalidad que siempre está presente ayudándonos y aportando todo.